hola amigos de creative planet les saludos amigo daniel torres el día de hoy les quiero contestar a muchas de sus preguntas que me han hecho respecto al tema de los anfitriones los co-anfitriones o los anfitriones adicionales que a muchos de ustedes los tiene muy confundidos así que no se despeguen este vídeo porque enseguida les voy a enseñar cómo pueden ustedes aprovechar todas esas funcionalidades y cómo pueden entender cuáles son los alcances que tiene cada uno de ellos así que no se despeguen este vídeo porque lo van a descubrir a continuación antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta zoom tiene diferentes niveles de asistente a las reuniones tiene al host o anfitrión que es aquel que genera la reunión aquel que es el dueño de esa sesión tenemos también al co-host o co-anfitrión el cual sirve como una especie de administrador de moderador que va a ayudar al host a realizar ciertas actividades dentro de las reuniones y también por ahí tenemos a los anfitriones adicionales que son anfitriones que el mismo host define para que puedan iniciar la reunión en representación del host entonces yo les voy a mostrar a continuación a detalle cuáles son cada una de las características que tiene cada uno de estos perfiles y de qué manera ustedes pueden sacarles el máximo provecho dentro de la página de soporte de zoom tenemos un artículo que se llama roles en una reunión si nos damos cuenta en este artículo que tenemos aquí en pantalla podemos darnos cuenta cuáles son las características que tiene cada uno de ellos en este caso como ya les hablé del anfitrión el co-anfitrión o el anfitrión alternativo y tenemos una tabla comparativa donde vamos a poder ver a detalle qué es lo que cada uno puede si nos damos cuenta el anfitrión es el que tiene más permisos luego al lado tenemos al co-anfitrión o el anfitrión alternativo y también tenemos a los participantes en esta tabla vamos a poder ver cuáles son las características que debe tener cada uno si quieres ver a detalle esta tabla te invito que cheques aquí abajo en el comentario fijado dejamos el vínculo de este artículo para que tú puedas tener toda la información entonces como nos podemos dar cuenta una de las características que no tiene el co-host o anfitrión alternativo en este caso no tiene la posibilidad de crear o editar votaciones también tiene también no tiene la posibilidad de responder una votación o también no tiene la capacidad de dar a un usuario la capacidad de añadir subtítulos ocultos tampoco puede finalizar una reunión en el caso de la administración de los participantes si puede silenciar a los participantes si puede detener el vídeo de un participante se está haciendo uso indebido si puede también pedirle a un participante que inicie su vídeo también puede destacar un vídeo hacer la función de spotlight que es muy interesante pero algo que no puede hacer es ascender a un participante a una posición de anfitrión o co-anfitrión esto no lo puede realizar un co-anfitrión o cojos y como pueden darse cuenta aquí podemos ver otra de las características muy importantes que no puede utilizar un cojo es administrar los breakout rooms o las salas de grupos pequeñas tampoco puede hacer esto el cojos pero algo que sí puede hacer es grabar si puede realizar grabaciones algo que no podrá hacer como ya podemos ver acá también es mandar a un live de facebook y bueno como podrán ver acá abajo las notas lo que dicen es que los anfitriones alternativos pueden iniciar la reunión utilizando el id de reunión o el enlace de correo electrónico de invitación tenga en cuenta que la reunión no aparecerá en la lista de eventos próximos de los anfitriones alternativos ni en el cliente de escritorio ni en la aplicación móvil y también dice los co-anfitriones no pueden iniciar una reunión programada por el anfitrión tampoco se puede asignar con anfitriones antes del evento eso nos lo preguntan mucho si podemos generar con anfitriones antes del evento no es posible y también dice el anfitrión debe ascender a un participante a la categoría de co-anfitrión también puede asignarle el rol de anfitrión alternativo y aquí hay una parte muy interesante hay un truco te invito a que veas este vídeo que tenemos aquí donde te vamos a explicar un truco genial para que tú puedas como usuario gratuito usar reuniones ilimitadas y poder entrar a una reunión como anfitrión de alguien que tiene una cuenta profesional sin la necesidad de que la persona intervenga así que no se pierdan este vídeo porque está muy interesante y van a poder ver cómo pueden ustedes utilizar una reunión y todos los privilegios sin tener una cuenta de paga y bueno amigos esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya funcionado les haya servido de mucho les pido por favor que vean toda la serie de vídeos que hay de zoom hay una serie de trucos y tips importantísimos y sobre todo ahora que esa se ha vuelto una herramienta muy fundamental y también les pido que por favor comenten aquí abajo que les pareció también me digan de qué otros temas les gustaría que habláramos en este canal nos encantará leerlos y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click